Hola, mi nombre es Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo trabajar con Robot Studio para crear una serie de trayectorias de mecanización para seguir el perfil de unas letras. Bien, lo primero que todo es voy a crear una solución con una estación y un controlador virtual. En concreto he seleccionado el modelo del robot, el IRB 140, como podéis observar. El robot el software es la versión 6. Voy aquí a cambiarle el nombre de la solución letras UPV, que es lo que vamos a hacer y le voy a dar a crear porque esto tarda un tiempo. Bien, mientras se va creando la solución os acabo de explicar un poco el objetivo del vídeo. La idea es que utilizando una herramienta que tiene un aspecto como si fuera una fresa, el objetivo es poder generar el código de rapid, de forma que podamos controlar el robot IRB 140, aquí lo tenéis, siguiendo el perfil de las letras, de una serie de letras que pone UPV. Bien, entonces, como podéis ver, he seleccionado la primera de las opciones que me aparecía cuando me la he preguntado y ya tenemos nuestro robot. El siguiente paso que tenemos que hacer es incorporar la herramienta. Entonces esto lo hacemos desde lo que es la biblioteca de modelos que tiene o que incorpora Robot Studio y dentro del equipamiento, pues tenemos aquí abajo del todo un objeto de entrenamiento que se llama MyTool. Es un objeto bastante conveniente por las dimensiones que tiene con respecto al robot y está aquí en la pestaña de diseño, vemos que está ahí, aquí. Está oculto ahora mismo, nos parece como que no se ve porque está el robot tapándolo. Pero si lo queremos colocar en la punta del robot, pues lo único que tenemos que hacer es pinchar y soltarlo y actualizaremos su posición. Bueno, ahí tenemos la herramienta. ¿Vale? El siguiente paso que haremos será importar las letras que vamos a mecanizar o que vamos a realizar una serie de trayectorias sobre ellas. Entonces vamos a irnos a importar geometría y vamos a ir a utilizar un fichero que os dejo en la descripción del vídeo que se llama UPV.SAT. ¿Vale? Este fichero incluye aquí detrás, lo veis, las letras, las letras UPV que vamos a trazar una serie de movimientos con la herramienta sobre ellas. Como veis, no está bien posicionado ni orientado. Entonces, si le doy al botón derecho, posición, girar, voy a girar 90 grados con respecto a X para poder hacer un giro de las letras. Ahí lo tenemos. Y ahora lo vamos a hacer es con respecto al mundo. ¿Vale? Esto es respecto al mundo. ¿Vale? Correcto. Y entonces aquí es menos 90 grados de Z y ya las tenemos orientadas así. Y ahora el siguiente paso sería modificar su posición. Pues por ejemplo, 800 y 200. Ahí tendríamos las letras. De acuerdo. Entonces, ahora el objetivo es tratar de hacer una serie de... o una maniobra de mecanizado que siga el perfil de las letras. De forma que, bueno, lo primero que tendríamos que hacer, una vez hemos llegado a este punto, es crear el objeto de trabajo. Esto es un sistema de referencia que nos va a permitir trabajar, pues, en una zona determinada. ¿Vale? Aquí en concreto vamos a poner este sistema de referencia aquí en la esquina de la U. ¿Vale? Entonces, podemos renombrar el nombre del objeto de trabajo, pues por ejemplo, objvv, para que sepamos lo que es. ¿Vale? Y introduciremos su sistema de coordenadas a partir de un método con tres puntos, por ejemplo. ¿Vale? De forma que nos vamos a ir aquí. Y tenemos que indicarle el primer punto en X, un segundo punto en el eje X y un tercer punto, en este caso, en el eje Y. Entonces, para eso vamos a hacer, simplemente nos vamos a ir al modo de selección de superficie y nos vamos a ir aquí a este modo en el que ajustaremos los objetos. ¿Vale? De forma que ponemos como primer punto, este punto de la esquina de aquí. Como segundo punto, por ejemplo, este punto de aquí. Y como punto del eje Y ponemos este punto de aquí. Con esto aceptamos y creamos. Y ya tenemos nuestro sistema de referencia del objeto de trabajo. Y como podéis observar, ha cambiado aquí al objeto de trabajo como corresponde. ¿Vale? Con lo que ahora todo lo que hagamos, en principio, será sobre este objeto de trabajo. Bien. Ahora, el siguiente paso es un poco más tedioso porque lo que vamos a tener que hacer es dibujar o crear una serie de puntos objetivo a los que el robot tiene que alcanzar para luego poder generar la trayectoria. ¿Vale? Entonces, esto lo haremos con la opción de crear punto. Aquí. ¿Vale? La idea es la siguiente. Mirad, en el primer punto será un punto de aproximación. En realidad, unos 20 milímetros por encima. Con lo que aquí yo lo que haría es, en referencia siempre vamos a trabajar con respecto al objeto de trabajo, que es este sistema de referencia que veis aquí. Entonces, tenemos que crear un punto a 20 milímetros. Pues lo que vamos a hacer es, pinchamos justo sobre la esquina, nos ha creado el punto que está en 0, 0, 0, pero lo vamos a modificar para que ponga menos 20 milímetros. Y ahí tenemos el punto arriba. Ahora, para crear otro nuevo punto nos vamos aquí a añadir punto y vamos pinchando aquí en las diferentes esquinas y elementos de interés. ¿Vale? Siempre fijaos bien en las coordenadas que sean las correctas porque puede que a veces no seleccionéis el punto como corresponda y que pinche un punto del suelo. ¿Vale? Ahí tenemos otro. Aquí para las zonas curvas vamos a poner un punto en medio y otro punto al final. Ahí estamos. Vale, y para finalizar acabaremos en la esquina y volver a darle otro clic para crear otro nuevo punto en el que esté otra vez de nuevo. Mira, a ver, este ha salido mal y este también. Bien. Entonces vamos a deshacer y entonces un punto en la esquina es correcto y ahora un nuevo punto, de nuevo exactamente en el mismo sitio, pero 20 milímetros arriba. Ahí está. ¿Vale? Creo que hemos hecho la maniobra de aproximación, toda la trayectoria y la maniobra de evacuación. Vamos a hacer lo mismo con la otra letra, que es la letra P. Nos vamos a poner aquí y vamos a poner un punto de aproximación, perdón, aquí. Eso es. Y ahora hacemos lo mismo aquí. Nos iríamos a la esquina de la P. Ya la tenemos. Ahora iríamos aquí. Fijaos bien siempre las coordenadas que va introduciendo de forma interactiva porque a veces puede que no sean las correctas. Entonces el momento de corregirlo es mejor ahora. De acuerdo. Entonces llegaríamos a la esquina y ahora de nuevo tendríamos que realizar la maniobra de evacuación, con lo que voy a crear otro nuevo punto, pero lo voy a modificar y posicionar 20 milímetros arriba. Para que veáis, cuando le dé a modificar, me lo resaltará. Ahora me voy a ir a esta esquina. De nuevo voy a pinchar en la esquina, pero voy a modificarlo para que me lo ponga 20 milímetros por arriba. Vale, con lo que dé ese punto, irá a este punto de aquí. Ahora queremos que vaya a este punto de aquí, a este, a este, a ese, a ese, a ese, a ese. Y aquí creo un nuevo punto de nuevo con menos 20 milímetros, lo modifico y ya lo tenemos. Y ahora ya para acabar vamos a ir a la V. Pues de nuevo la misma, la misma idea. Le doy aquí, pero lo tengo que modificar y poner a 20 milímetros de separación. Ese punto de ahí. Ahora me iría a la propia esquina de la V. Eso es. Y ahora ya me queda seguir el perfil de la letra. Bien, pues acabaría creando este punto y el último punto sería este de nuevo, pero 20 milímetros arriba. Eso es. Y con todo esto tengo una lista de puntos que creo y al final me ha creado, aquí como podéis observar, voy a cerrar esto, me ha creado sobre el objeto de trabajo, me ha creado una serie de targets. ¿Lo veis ahí? Que pertenecen, pues, a una serie de puntos objetivos de interés que quiero, perdón, que quiero tratar de alcanzar y generar trayectorias con ellos. Vale. Bien, siguiente paso. Una cosa es la posición del punto y otra cosa es que la orientación del punto objetivo sea la correcta. Vamos a observar cómo se posicionaría la herramienta si estuviera sobre ese punto objetivo. Entonces, si le damos a botón derecho, por ejemplo, sobre el primero de los puntos y le seleccionamos ver herramienta en la posición, nos muestra la herramienta MyTool, que es nuestra herramienta, estaría posicionada de esta forma. Porque, fijaos bien, la herramienta tiene el eje X así, el eje Y y el eje Z. Entonces, el eje X es el eje que va a punto hacia el robot ahora mismo. Por tanto, el robot trataría de alcanzar este punto con esta orientación. Esa orientación no nos gusta porque es algo inaccesible para el robot. Probablemente no podamos alcanzarla. Entonces, si le damos al botón derecho, vamos a modificar la posición, vamos a girar el objetivo y vamos a hacerlo con un giro de, en este caso, de 90 grados en Z con respecto al propio eje local. Es decir, este eje Z de aquí, 90 grados, nos va a permitir posicionar la herramienta, ahora sí, de esta forma, que va a ser mucho más alcanzable por parte del robot. Por tanto, esta es, o esta es la orientación objetivo que nos interesa. Entonces, como esto lo queremos replicar sobre el resto de posiciones objetivo, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar al botón derecho y vamos a copiar orientación. Y seleccionamos el resto de objetivos, como veis ahí, están todos apuntando de forma incorrecta. Y le voy a dar al botón derecho y le voy a poner aplicar orientación. Y veréis cómo cambian las orientaciones de todas las herramientas. Ahora sí, ¿vale? Entonces, con todo esto, podemos quitar ya la opción de ver herramienta en posición. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el siguiente paso será crear la trayectoria con las posiciones objetivos. Entonces, vamos a utilizar una plantilla de movimiento, que es esta que veis aquí. Por defecto, vamos a utilizar la instrucción Move L. Vamos a poner que, por defecto, que va a ser la mayoría de las instrucciones, que vaya a una velocidad lenta y que tenga un punto, en este caso, de paso, pero con una precisión muy fina, ¿vale? Es decir, va a tratar de alcanzar el punto, pero realmente no va a parar el robot. Por tanto, vamos a ponerle Z0. MyTool y el WorkingObject, el OBJPV, todo esto se queda como está. Entonces, vamos a crear, vamos a seleccionar de nuevo todos los objetivos que tenemos. Y le damos al botón derecho y creamos o añadimos a una nueva trayectoria. Y esto lo que nos ha hecho es que nos ha generado aquí abajo, en la carpeta de trayectorias y procedimientos, nos ha creado una nueva trayectoria con un montón de instrucciones Move L, como hemos puesto. Y ahora veremos, bueno, pues que tienen, por defecto, tienen esta conferencia que hemos seleccionado, ¿vale? Vamos a modificar el nombre de la trayectoria, vamos a llamarle Path, vamos a ponerle UPV, y así la podremos identificar. Bien, esta trayectoria la veis aquí en amarillo, ¿vale? Está hecho todo a base de instrucciones Move L. Pero sí que es cierto que la primera instrucción de todas, la que nos va a llevar a este punto de aquí, nos suele interesar que sea una instrucción Move J. Además, las instrucciones de aproximación y evacuación las vamos a hacer no a 50 milímetros por segundo, sino a 100 milímetros por segundo. Y además nos vamos a asegurar en la maniobra de aproximación cuando bajamos, que al final del todo paramos, para poder empezar realmente a realizar la trayectoria de mecanizado. Y luego las trayectorias que van desde el punto de evacuación hasta el siguiente punto de aproximación, las vamos a hacer, en este caso, a una velocidad, por ejemplo, de 300 y con una precisión de Z5, porque no necesariamente tiene que pasar por el punto que le hemos indicado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto lo que nos implica es que vamos a modificar la instrucción y vamos a modificar editar la instrucción. Esta primera instrucción, como he dicho, va a ser una instrucción que es mucho más rápida, de movimiento no lineal por eje, de forma que vamos a ir a 300 de velocidad, por ejemplo, y con una precisión de 5. Esa es la primera de las instrucciones que nos llevará aproximadamente a este punto de aquí. Después, esta de aquí, que es una trayectoria de aproximación, la vamos a hacer a velocidad 100, pero nos vamos a asegurar que queremos detenernos aquí para poder empezar realmente a trabajar la trayectoria, ¿vale? Entonces, el resto de trayectoria la hará a 50, eso no es problema, llegará aquí un punto en esta trayectoria de aquí, en esta instrucción de aquí, que de nuevo haremos un movimiento, en este caso de evacuación, y lo haremos a velocidad 100, pero no necesariamente pasando por el punto, sino podemos aumentarle un poco esa zona, de forma que fijaos como curva, porque no necesitamos pasar necesariamente por esa zona. Bien, esta trayectoria de aquí, de hecho, la vamos a hacer rápida también, y una precisión de Z5, la zona. Lo que vamos a hacer, una instrucción de 300, en este caso, para ir rápido, y de Z5. Aplicamos. Bien, pues he acabado de ajustar lo que serían las instrucciones de movimiento, ¿vale? Este es un paso algo tedioso, y al final, bueno, pues simplemente lo he acabado ajustando un poco, siguiendo las indicaciones que habéis visto, y el siguiente paso sería, realmente, como veis aquí, la trayectoria realmente nos describe una trayectoria circular, aquí, fijaos. Esta es una trayectoria rectilínea, y esta es otra trayectoria rectilínea, que nos sirve exactamente la curva del perfil, porque le hemos puesto este punto, este punto, y este punto. Entonces, Robot Studio nos va a permitir convertir estas trayectorias en circulares, cuando las seleccionamos las dos, le damos al botón derecho, modificamos la instrucción, y la convertimos en un movimiento circular, y como podéis observar, se ha convertido en un movimiento circular. ¿Vale? Bien, pues tendríamos que hacer esto mismo para el resto de trayectorias, que sería esta de aquí. Esta de aquí. Estas dos de aquí. Vale, ya tendríamos eso. Y ya nos tendríamos que ir, pues, por aquí. Para convertir esas dos, y luego estas dos. En circular. Y ya para acabar nos quedaría esto de aquí, la zona de aquí. Bien, ya tendríamos todas las trayectorias circulares que necesitamos. ¿Vale? Bien, pues el siguiente paso es, ya tenemos los puntos de referencia, ya tenemos la trayectoria, vamos a introducir una ruta vacía, y le vamos a llamar Main, que va a servir como punto de entrada principal. ¿Vale? De forma que lo renombramos, y le ponemos el nombre de Main, que es el punto de entrada principal, ¿vale? Que es el que utilizan los módulos para poder empezar. ¿Vale? De forma que, bueno, pues simplemente en esta de aquí vamos a insertar una llamada a pathupv, para que desde Main llame a pathupv y haga toda la trayectoria correspondiente. Bien, una vez tenemos esto, ahora lo que podríamos hacer es deshabilitar los targets. Bueno, todos, perdón. Eso es. Para poder ver claramente la trayectoria, ¿de acuerdo? Todo pinta razonablemente bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería sincronizar este código con Rapid. Le damos aquí, sincronizamos todo. Y ahora en la pestaña de Rapid, observamos que tenemos el código Rapid en nuestro módulo 1, con todas las posiciones que hemos ido definiendo. Fijaos bien que lo que está haciendo es las coordenadas de trabajo o las coordenadas que hemos ido introduciendo. Al final tenemos la orientación. Tenemos también la configuración del robot. ¿Vale? Esto es algo que no hemos visto, pero aquí, en la pestaña de diseño, el robot puede alcanzar determinadas configuraciones, ¿vale? De forma que podemos seleccionar diferentes combinaciones del robot, ¿vale? Pues en principio la configuración 0, 0, que es esta de aquí que hemos visto, es la que nos interesa. ¿Vale? Con lo que esa es la configuración adecuada. Y luego, esto es porque no tenemos control de gesterno ninguno. Bueno, pues tenemos todos los targets que hemos definido, del tipo RobTarget, y tenemos la instrucción o el procedimiento main, que llama a Paz UPV, y aquí genera todas las instrucciones de movimiento, MoveL, MoveC, MoveJ, correspondientes a las velocidades que hemos indicado, y con el objeto de trabajo, o con respecto al objeto de trabajo UPV. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo funciona esta simulación, y con esto concluimos. Se acerca al punto de aproximación, y a partir de ahí, la herramienta realiza o sigue la trayectoria que le hemos ido indicando. Como veis, no para durante lo que es el proceso de seguir el perfil de la letra, no se detiene en ningún momento, y justo en la esquina se detiene un microsegundo, y se mueve rápido de nuevo hasta la siguiente esquina. Y al bajar, de nuevo, se para un momentito, y continúa. Pues ahí lo tenéis, ya está finalizando. Y se detiene. De acuerdo, pues muchas gracias.